muy buenas señores bueno yo la verdad no tenía pensado ponerme delante de la cámara creo que ya lo sabéis que a mí lo que me gusta pues es mostraros las cosas con las que estoy trabajando pero el caso es que aprovechando que hemos llegado a los mil suscriptores que fíjate tú mil suscriptores quien me iba a decir a mí que mil personas iban a sentir algún interés por lo que yo tenía que contar fíjate tú bueno en fin no me enrollo el caso es que aprovechando esta ocasión pues aparte de saludaros muy buenas soy juan carlos eco alfa 3 golf romeo november quería proponeros un pequeño experimento veréis permitidme primero que explique la idea a todos los radioaficionados en mayor o en menor grado nos preocupa la difusión de nuestra afición porque cierto es que a medidas que han ido cambiando los tiempos cada vez tenemos menos aporte de sangre nueva cada vez llegan menos aficionados jóvenes y por lo tanto la población de radioaficionados tiende a envejecer esto no es igual en todos los países en algunos sigue habiendo una afluencia importante pero aquí en españa por ejemplo pues la verdad es que declina un poco la edad y estamos yéndonos a edades un poco peligrosas por lo que mucha gente muchos radioaficionados que llevan toda la vida en la afición poco a poco van falleciendo el caso es que a la hora de promover la radio a la hora de intentar difundir mediante este medio u otros nuestra afición se han hecho muchos intentos en los cuales se muestra que hacemos y como lo hacemos y la parte técnica y la parte de concursos y demás pero sin embargo no veo en ninguna parte que se hable de las emociones que eso despiertan en nosotros o sea todos tenemos algún motivo para ser radioaficionados todos hemos venido hasta esta afición por alguna historia que tenemos y ese motivo ese sentir esa cosa visceral digámoslo así es lo que no se utiliza para publicitar nuestra afición entonces he pensado que la mejor manera sería grabar un vídeo en el cual pues dijera hola soy juan carlos mi indicativo es ea3 grn y yo soy radioaficionado por explicar mis motivos personales porque en estos tiempos que corren se juega mucho con el tema de las emociones que las emociones que despiertan en nosotros una serie de cosas y es algo que no hemos utilizado nunca por lo tanto quería proponeros un pequeño experimento a ver si os animáis a ello y lo tiramos adelante se trata de que cada uno con sus medios y sus posibilidades sea grabándolo con una cámara de vídeo con un móvil o con lo que sea se ponga frente a la cámara y grabe un clip de vídeo cortito de unos minutos tan solo en el cual diga hola mi nombre es tal mi indicativo es tal y yo soy radioaficionado por esto vale todos tenemos nuestros motivos porque me gusta competir en los concursos de radioaficionado porque me gusta hablar con gente de otros países porque esta afición me permite desarrollar conocimientos y aprender cosas nuevas cada día mil historias distintas cada uno tenemos la nuestra pienso que reunir unos vídeos en los cuales cada uno pongamos un granito de arena con nuestra experiencia puede ser positivo puede servir para que aquellos que desconocen al mundo de la radio sientan la curiosidad necesaria para acercarse y probarlo y tal vez algunos de ellos se queden con nosotros por lo tanto esta es mi propuesta como yo tiro la primera piedra evidentemente yo seré el primero en poner el vídeo lo grabaré en los próximos días una vez que lo tenga grabado y puesto os invito a que vosotros hagáis otro tanto si tenéis un canal de youtube pues que publiquéis el vídeo en vuestro propio canal de youtube o si no que me lo enviéis a mí y yo me encargaré de publicarlos si lo publicáis en vuestros canales de youtube por favor pasarme mediante un comentario o mediante un correo electrónico donde lo habéis puesto para que yo lo pueda referenciar y de esta forma si nos ponemos un poco de acuerdo entre todos crearemos una serie de materiales que quedarán colgados en internet que permitirán tener una imagen de la radio distinta a la que hasta ahora transmitíamos porque no estaremos hablando de técnica y de transistores y de electrónica sino que estaremos hablando de emociones de qué es lo que nos emociona de ser radio aficionado de qué es lo que nos hace complicarnos la vida en esta afición con antenas con radios con cacharros aprendiendo cada día una cosa nueva y descubriendo cada día un amigo a través de las ondas os invito a ello os animáis espero vuestra respuesta un saludo muy fuerte a todos